A mí me gustaría jugar aquí para siempre, poder acabar a un buen nivel en el club donde quiero estar, en el único club donde hoy en día puedo tener una motivación grande para jugar al fútbol, para disfrutar de cada detalle. Creo que es importante para mí haber jugado el último año en Calderón. Cada partido era un montón de recuerdos y unas sensaciones que no había vivido antes en ningún club, ni en este club en otros años. Ha sido un año mágico y esta nueva etapa me apetece mucho empezar. Creo que, como decía antes, yo siento mi parte de responsabilidad y de llenar ese nuevo estadio, este nuevo año de tantos cambios, sobre todo de mantener la identidad, porque es el amor a unos colores, es mantener la identidad, que significa ser del Atlético más allá de los símbolos. Eso hay que mantenerlo y creo que en eso los jugadores tenemos mucho que decir y es importante para mí estar. Pero ser un año más es emocionante, porque no siempre uno en la vida puede estar donde elige o puede elegir dónde estar. Y a mí he tenido la posibilidad de hacerlo un año más y ya veremos qué pasa en el futuro, pero lo quiero afrontar como el último. Ojalá después vengan muchos más, pero es la manera de poder disfrutarlo. Bueno, es un año lleno de cambios, con dificultades en lo deportivo por cómo se ha desarrollado la sanción que tenemos, pero con la misma ilusión y la misma ganas de siempre. Creo que el equipo ha demostrado que es solvente, ha hecho una gran segunda vuelta, creo que después de levantarnos del palo de Milán, que nos costó arrancar, a demostrar que es un equipo que puede pelear por todo en el semifinal de Champions, entonces solo podemos confiar en que un año más juntos va a ser aún mejor y los resultados tienen que ser mejores y más positivos a nivel personal, pues con la sensación otra vez de querer disfrutar cada partido como si fuera el último, porque como ya vengo diciendo estos años, nunca saben cuándo va a ser el último partido, entonces afrontarlo con la ilusión de que puede ser el último es un camino que me ha ido bien y así lo quiero hacer este año.